Pues la nota más baja de las cuatro, la mejor ha sido la primera, la de cuerda, y Andriola. A ver, Andriola, que es muy peligrosa, es muy buena, y se hace esta rotación como la anterior, es una gimnasta por encima de 15. Todavía no está nada dicho. Gracias. 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 Andriola, que es una gimnasta, desde luego las dos notas que ha tenido en la cuerda y en la pelota están por debajo del nivel suyo. Gracias. 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 Andriola. Gracias. 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 Gracias.